A ver si puede salir el lobo con Mamut, la pelota para Contín, lo corre Salomoni, Contín haciendo equilibrio Caño divino potrero de Nico que vuelve, Contín, marca Salomoni, pone la cola Contín y acá se viene el lobo, Petrazo Pueden comentar el caño acá abajo en nuestra cuenta de Instagram, Gonzalo Tenemos Gif en el segundo tiempo Belleza porque ante la presión justamente de Leandro le tira un túnel divino Que si bien tiene un pequeño rebote hasta todavía le viene a favor a Contín porque le deja la pelota allí acomodada para seguir con el balón dominado